Esperamos este momento con muchas ansias y con mucho entusiasmo y el entusiasmo es durante todo el año, durante todos los años porque las clases son imperdibles, porque nos hace mucho bien porque nos hace sentirnos más jóvenes así que todos lo vivimos con alegría y hoy estamos acá de fiesta ¿Algún balance que quiera hacer de lo que fue este año? 100% positivo tenemos una profesora que nos da mucho, transmite mucho ella es Katia Isaacson así que súper agradecida con ella porque todo desde enseñarnos a hablar, los gestos, todo buena persona por dentro, por fuera también Todos los años esperamos este momento porque es el trabajo de todo el año así que lo esperamos con ansiedad la pasamos muy bien, la profesora es muy buena y bueno, durante el año hemos tenido muchos otros acontecimientos que nos ha ido muy bien ¿Ha realizado otros talleres de PEAM? ¿Este es el primero? No, he realizado el de folclore que son los que más me gustan, folclore y teatro ¿Qué le podría decir a las personas que todavía no conocen de PEAM y qué es lo que les puede brindar a los adultos mayores? La verdad que uno se siente renovado en cualquiera de los talleres encuentra amigos, se hacen reuniones, se la pasa muy pero muy bien, se los recomiendo Sí, hemos hecho bastante, bastante, lo que pasa que es tan lindo que vamos a todas las clases, no nos perdemos ninguna, invierno, con heladas, con lo que sea pero, y es una cosa que ahora, en estos meses que vamos a tener el receso, empezamos a extrañas pero yo vengo al PEAM desde el 2003 ¿Considera que el PEAM le ha otorgado mucho su vida, digamos, para poder ocupar su tiempo, para poder hacer este tipo de actividades? Soy jubilada, así que tengo todo el tiempo del mundo, ¿sí? Así que quiero usarlo en las cosas que cuando era joven y tenía los chicos y todo, no los podía hacer